Muy buenas mis creacioneros y creacioneras y hoy os voy a enseñar los regalitos que me trajeron los reyes Bien, pues lo que me trajeron así, digamos, más especial, grande Y yo que las tengo por aquí, que habrá dentro de esta funda que me trajeron los reyes Es una funda super chula porque es resistente al agua, porque tiene esta cremallera así que no pasa el agua ni nada Así que, y es muy muy dura, es genial, es genial, es genial Y dentro hay un ordenador, un ordenador Si, ya sabéis que me había pedido este ordenador No tengo remedio, lo sé, pero es que voy más rápido con esto, de verdad, voy más rápido El de mesa ya estaba bastante viejo y hacía cosas raras De hecho, creo que me estropeó un disco duro y algunos de mis familiares, amigos, ya saben que perdí todo desde el 2007 Bueno, entonces eso, que estoy muy 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 contenta con este ordenador Estoy empezando así a aprender a manejar algunas cosillas que no sabía Y los vídeos de momento ya están siendo editados con este ordenador Y voy bastante rápido, porque lo que antes me tardaba en subir dos horas No os exagero, eh, dos horas, si es un vídeo de ocho minutos Dos horas tardaba en subir solo al ordenador Pues en este, en diez minutos, cinco, como mucho, ya está subido Entonces, luego ya es solo ponerte a editar y venga Bueno, ese ordenador Luego me trajeron también libros Este libro, que tenía ganas de tenerlo, que es de Cocina Sana Para disfrutar Tengo pendiente de empezar a hacer alguna recetita de él En cuanto haga algo, seguramente la suba al Instagram, la foto y demás Así que nada, este libro de Isasa Weiss, que me encanta la cocina que hace Este de Hazlo tú mismo, fácil y sencillo Me encanta este libro O sea, está muy bien porque lleva un montón de manualidades para hacer Muy chulas, trae hasta para hacer, eh, para decorar como la vela Una vez que haces la vela, decorarla y poner algún dibujo Está genial Este libro, muy chulo Luego, neceseres Me trajeron también neceseres Este, por aquí Que lleva dos Y es así con motivos navideños La galleta de jengibre Este de la Hello Kitty ¡Ay, que me encanta este de la Hello Kitty! ¡Ay, que es amor! Unas perchas super chulas O sea, mirad que preciosidad de perchas Es que se me cae Que preciosidad de perchas O sea, es una pasada Y además llevan el lacito este rosa Es que son tan bonitas Son muy chulas las perchas estas Eh, que más Por aquí Unos vasitos así, estilo japonés Me encantan Sobre todo este así de florecillas Y este con el pajarito por aquí Me encantan Esos Luego Eh, un gorrito Pero bueno Este gorrito ya es que Me lo hizo mi hermana Entonces, bueno Lo meto en los reyes Eh, pero bueno Este me lo hizo mi hermanita Así que Los reyes le dieron muchas fuerzas Para que lo hiciera Y me hizo este gorrito Vamos A ver Que os enseño Me trajeron Este pijama Súper chulo De una foca Y El pantalón viene con foquitas Es muy amoroso Es de estos amorosos Amorosos Una pasada Y este otro De también navideño El pantalón es de corazoncitos Ay, también es amoroso Luego me trajeron también Unas zapatillas Que las tengo puestas Un cepillo Para cepillar bien la ropa Que cuando se te queda Por ahí Pelusilla Importante Que no lo tenía No lo tenía Que le voy a hacer Y una bufanda De estas redonditas De estas redonditas Y creo que ya está Creo que ya está Porque es que fueron Tanto los reyes De verdad Que lo del ordenador Fue muy heavy Ah, también me trajeron Unos bombones Pero bueno Es que ya caducaron No hay nada Y nada Esos han sido Esos han sido Todos los regalitos Que no quería hacer Este vídeo Pero bueno Sé que hay mucha gente Que le gustan los vídeos Estos de los regalitos De reyes Y demás Entonces Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau